Durante varios meses, desde la erradicación de un árbol en la Plaza Parque 29 de Mayo por un conato de incendio, el tronco del mismo quedó en estas condiciones, tal y como se ve en la actualidad. El sitio se ha convertido en botadero de basura y de animales muertos, por lo que el director de la Unidad Técnica Ambiental hace un llamado a la comunidad al cuidado por estas zonas. En este árbol monumental, nosotros de la Unidad Técnica Ambiental quisimos realizar un ornato y un embellecimiento a esta importante área donde, en imágenes que les he mostrado, sembramos un árbol de tipo especie guayacán dentro del mismo, con un ornato que se realizó alrededor. Desafortunadamente, este tipo de escenario fue destruido por algunas personas, los cuales nuevamente estaremos retomando esta importante actividad porque queremos dejar un jardín dentro de este árbol como recordatorio de la importancia que tuvo este árbol durante muchísimos años, durante generaciones que pasaron y siempre estuvo ahí en nuestro Parque Plaza 29 de Mayo. La estrategia de la UTA es realizar un ornato en este sitio que recuerde el imponente árbol que ahí estuvo plantado y que se dé un florecimiento de un nuevo cañaguate. Invitar a la comunidad que por favor no vandalicen estos importantes sectores, recordarles también que nuestro Parque 29 de Mayo tiene unos senderos peatonales, evitar el tránsito sobre el césped o lo que nos queda sobre estas áreas de césped. También es importante recordarles que nuestro parque tiene una condición muy importante que tiene unos árboles frondosos, los cuales generan una sombra. Los procesos de fertilización también han sido tarea de la Unidad Técnica Ambiental de Ocaña.